Amigos te invitamos a que nos apoyes como Laich, Shakira es la protagonista de la portada de la revista Rolling Stone donde ha vuelto a hablar de su ruptura con Gerald Piqué, la que sintió como tener un agujero en el pecho y también se refirió a los hombres con los que se ha visto salir en los últimos meses la artista colombiana aclaró que está abierta a las citas pero una relación seria es más complicado ahora mismo por sus hijos ¿Qué puedo decirte? Me gustan los hombres, ese es el problema, no me deberían gustar con todo lo que me ha pasado pero imagina, ¿Cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan? dijo Shakira quien tras separarse de Piqué ha sido vista con el piloto de F1 Lewis Hamilton, el jugador de baloncesto Jimmy Borel y el actor Lucien Levenstone Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias